La tiene Mandrake, acá aparece D'Alessandro, viene para Lucho, se va a buscar con D'Alessandro, ya viene picando el chelo por la derecha, viene para el chelito, pasó el ataque Clemente Rodríguez, el centro para Milito, ¡gol! 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 ¡Gol de la Argentina! Como si estuviera Luciano Figueroa para el chelito, apareció Diego Milito, y la Argentina en 4 minutos le está ganando Uruguay, 1-0, histórico, el primer gol inaugurando este estadio, Diego Milito. Un especialista César Delgado en esto de poner la pelota en la cabeza, en la cabeza o en el pie, en este caso podía haber sido para cualquiera de las formas, Milito decidió buscar una especie de palomita, agacharse, si una palomita, clarita y cambiarle el palo a Barbad para ponerle el 1 a 0 que bien juega César Delgado, como ve como lee la acción y como ubica con una precisión llamativa a sus compañeros de ataque Milito otra vez para Insúa jugando el pocho, no la quiere perder la quiere asegurar, Daniel Díaz Uruguay está todo en su campo cortó Vicente Sánchez, Ligüera que la tira regala para Che Banton, ah no me gusta esta Che Banton, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Llegó Che Banton, muy libre está agazapado el equipo uruguayo 7 minutos del primer tiempo que partidito me parece que vamos a tener, Argentina y Uruguay están ahora 1 a 1 en la primera llegada uruguaya bastó que la Argentina se equivocara en un pase en este caso el chico Mascherano no entregó bien la pelota, cortó Uruguay, metieron en profundidad para Che Banton que deja picar la pelota es un goleador de raza, juega en el fútbol italiano clava el derechazo contra el palo más lejano de Costanzo nada puede hacer el buen arquero argentino facturó Uruguay aprovechando un error argentino en la mitad de la cancha un muy buen gol de Che Banton se lamentó hoy mucho el técnico argentino y claro es que estaba jugando bien Argentina tocando bien los nervios me imagino del chico Mascherano que le tiraron la pelota hacia atrás no la entregó bien y de allí partió con el equipo ya juega Milito acá está el Gabi ya le dejó la pelota al Cata Díaz la juega para Dalesandro tocó de primera para Lucho me parece que hay una indicación permanente de jugar de primera y un toque ¿no? señor continuamente del técnico argentino Clemente, Dalesandro viene para Delgado miralo Milito miralo, miralo Che Vito Dalesandro Milito de la Argentina llegó otra vez sí Diego Milito factura a la Argentina sí gritalo que fue un golazo Marcelo gana la Argentina 2 a 1 10 minutos del primer tiempo habrá garganta que aguante así no lo sé espero que haya traído una de repuesto ¿no? la trajo la jugada el toque de Dalesandro Delgado una vez más en este caso Delgado opta por el toque cortito para Dalesandro le deja la pelota justa para la zurda hasta esa sutileza de Delgado Barbato da rebote con la pierna y después Milito define Bárbaro con el arco vacío otra vez dándole de derecha a media altura el 2 a 1 en 10 minutos tenemos 3 goles señores un muy buen partido el grito de Marcelo Bielsa con esta selección argentina y el lamento del arquero Barbato en cualquier momento se viene el tío amarilla pintado justamente el apellido que tiene 36 minutos ya tenemos y saca a Barbato la bandera que está a nuestro costado de los muchachos de Barracas que están aquí cerquita Sánchez dominando hay que venir las vacaciones de invierno vas a ir a ver piñón fijo ¿no Fabri? meta 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 nomás meta hay Milito Costanzo es gol de Uruguay gol de Uruguay no gritó seguramente Costanzo o Milito no escuchó la cuestión que es gol de Uruguay el Gabi Milito en contra ahora en 37 minutos la Argentina y Uruguay están 2 a 2 es de no creer es cierto porque Milito está jugando más atrás que la mayoría de los defensores el cabezazo de Milito en realidad la pelota parecía que picaba e iba a las manos de Costanzo desinteligencia del capitán argentino con su arquero y el gol la desesperación del chico Costanzo para correr Chevantón cubre la pelota y permite que esta se meta en el arco encuentra el empate Uruguay en una acción desafortunada de Gabriel Milito justo en su partido de despedida ahora los Milito militan en el resultado dos goles de Diego y uno en contra de Gabriel se le fue la pelota delgado el lateral será para Uruguay